Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal, estamos en Pink Love, yo soy Helen y hoy traigo una manualidad más para el cabello de nuestras niñas, es un lindo moñito y los materiales son súper poquitos y súper fáciles de conseguir vamos a utilizar esta cola de rata, ustedes van a escoger los colores que ustedes quieran vamos a utilizar moldes de diferentes tamaños, circulares vamos a utilizar un trozo de cartón y un marcador o algo que te sirva para rayar sobre ese cartón y vamos a utilizar o a buscar esas cebillas que queremos reutilizar, que ya se ven feas y que las queremos poner lindas, esas las vamos a necesitar vamos a utilizar elementos decorativos, yo aquí tengo estas dos medias perlas, ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran vamos con el diseño número 1 y este diseño a mi personalmente me encanta, me parece súper lindo y voy a tomar el cartón que lógicamente he reciclado y voy a dibujar los dos tamaños de círculos que voy a utilizar, si ustedes quieren más para ponerle más color lo pueden hacer así es como quedan recortados y vamos a empezar a forrar esa parte de las letricas entonces vamos a tomar nuestra cola de rata y nuestro silicón frío y vamos a hacer como una especie de ganchito para poder envolverlo entonces vamos a hacer primero un círculo ahí con nuestra silicona fría o caliente como ustedes prefieran y voy a pegar justo en el centro y voy a empezar a enrollar les recomiendo que a medida que vayan enrollando vayan haciéndole como la forma al hilo o lo vayan moldeando para que vaya quedando así muy circular así como pueden ver ahí en el video y como pueden ver esto se ve súper lindo ya tenemos listo el primero y vamos a empezar con el otro color yo utilicé morado y fucsia, ustedes pueden utilizar naranja con café, con beige, con el color que ustedes quieran aquí voy a empezar a enrollar el moradito y si les sobra cartón como a mí ya vamos a ver como lo podemos cortar y vamos a cortar este exceso de cola de rata le voy a quitar esta puntita y voy a ponerle un poco más de silicón para que pegue aquí lo que estoy haciendo es quitar el exceso del cartón lo que se quedó viendo por fuera de nuestro circulito de cola de rata lo cortamos y ya está para ponerle un toque distinto a esto y para que se vea mucho más bonito y de como la especie de como la ilusión de flor voy a ponerle esta media perla si tienes un botón cualquiera o si tienes un botón en formita de algo te va a quedar igual precioso miren como se ven de lindos a mí me encantaron se ven preciosos ahora voy a tomar este ganchito que no tengo hace muchísimos años y este bobby pin y a los dos los voy a decorar entonces voy a ponerle un poquito de silicón caliente y voy a pegar mi primer circulito y justo sobre este y más o menos como en la mitad voy a pegar el otro lo voy a sostener ahí para que pegue muy bien y miren como se ve de lindo ¿les gusta? ok y vamos con nuestro diseño número 2 y este también es súper fácil y súper bonito lo primero que vamos a utilizar son estas florecitas que si no han visto el tutorial se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información para que vayan a ver ese video y voy a utilizar 3 de esas medias perlas que ya utilicé anteriormente esto es súper fácil y no nos vamos a poner solamente el ganchito como que se nos vea ahí negro y ya no se va a ver mucho margito voy a tomar el silicón caliente y voy a pegar las 3 perlitas una tras otra para finalizar pongo mi florecita donde más me guste yo la voy a colocar al inicio de las perlas tengan cuidado por favor no se vayan a quemar y bueno mis amores esto ha sido todo por el video de hoy espero que les guste muchísimo si no se han suscrito no olviden suscribirse y tenemos página de facebook dije que se las voy a dejar aquí abajo en la cajita de información no olviden compartir este video con todos sus amigos y dejarme un dedito arriba nos vemos en un próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!